Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 3 minutos, podría decir que tímidamente el sol hace su presencia en una mañana relativamente fresca, 10 grados 4 de temperatura, la humedad 84%, la presión 1025, medida en hectopascal, y los vientos están del cuadrante sur a 20 kilómetros, en ahora la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué tenemos en perspectiva? Bueno, tenemos en perspectiva una temperatura máxima de 14 grados, será una jornada fresca, templada, para mañana sábado 17 grados para el domingo 20, bueno, presume más agradable, pero el dato es que habrá lluvias y tormentas en la tarde-noche, para el lunes máxima de 20, mejorando con nubosidad variable. Tenemos la verdad que una primavera con intensidades climáticas muy fuertes, hay alertas vigentes por tormentas fuertes que pueden llegar a ser severas, está cayendo, la cantidad de piedra que está cayendo en la zona de, toda la zona de Villegas, entre Tejedor y Villegas, fue impresionante, tengo imágenes de las pedradas que han caído por ahí que es terrible. Bueno, ayer, digamos, disputaban fuertemente el centro de la escena, dos cuestiones, el video tomado por una vecina que ayer testimonió ante el fiscal Lódola, ahora voy a ordenar todas esas crónicas de manera adecuada, al respecto del evento que involucra al abogado Spinelli y al juez laboral Humberto Noel, con un agregado, hay un testimonio bastante confuso, pero testimonio al fin, de una persona que sostiene estar trabajando o ser propietaria en un local próximo al lugar de este evento donde la acción de estos dos hombres impidió la detención de dos personas que habían sido denunciadas desde el 9-11, diciendo que esas mismas personas que habían huido, habían cometido un atraco y le han perjudicado. Ya vamos a poner todo eso en contexto y en cuadro. Pero ayer, digamos, cuando este tema se instalaba de manera muy fuerte, cuando después de haber expuesto a nosotros como medio de comunicación este video que circulaba de manera incipiente en las redes, se produce inclusive un cruce del juez laboral Humberto Noel con los conductores de ETN a razón de su participación, los hechos, se empieza a colocar en el centro de la escena un tema absolutamente tremendo, que fue el horrible final de la niña Sheila Ayala. Yo no voy a entrar en datos, nunca lo hago, creo que sinceramente como medio uno debe evitar determinados detalles y cuestiones que tienen más que ver con el morbo que con la información. Al mediodía comenzará la autopsia. La autoridad interviniente entiende que los tíos son los responsables, inclusive diversos medios en la mañana de hoy dicen que estos confesaron el crimen y hay circunstancias detalladas, insisto, más vinculadas al morbo que a la información. Por supuesto que cuando ocurren estas cosas vienen los calificativos o caracterizaciones diciendo, por ejemplo, bueno lo que pasa es que esto es el alcohol, lo que pasa es que esto es la droga, lo que pasa es que esto es... No, esto es parte de la condición humana, esto es una monstruosidad de la que el ser humano es capaz. Y uno se mirará en el espejo y a lo mejor en este momento usted compartiendo ese tramo en la mañana se mire y dice, no José Luis, yo no soy así, es que yo siento que no soy así ni sería nunca así, pero esto ocurre y estos monstruos anidan entre nosotros en nuestra propia condición humana, ¿sí? Esto es una parte de lo que se fue generando, de lo que se fue instalando de una manera muy intensa y muy fuerte. Al tiempo de todo eso cerraban ayer los Juegos Olímpicos de la Juventud, creo que un éxito por todo lo alto, un tema seguido con detalle, con atención en Marca Deportiva Radio, en la página de Marca Deportiva a través de la cobertura que hizo Lucila Morinigo, con un saldo muy interesante para los jóvenes deportistas de Mar del Plata, un saldo muy interesante, yo creo que una ratificación del rumbo que le ha puesto Gerardo Huertein al manejo del área, y obviamente, bueno, después hay discusiones al respecto de temas, yo nunca diría que la cuestión al respecto del himno pueda ser considerada un tema menor, jamás lo diría, pero es cierto que el himno, que es una pieza central de la construcción de nuestra identidad política y ciudadana, también viene siendo y tiene interpretaciones artísticas distintas y diversas, me parece que concentrarse en eso como discusión demasiado sentido no tiene. Por otro lado, bueno, vamos a ir a esto que nosotros colocábamos en foco en el día de ayer, obviamente horas después, horas después de que concluyó el programa comenzaban a evolucionar y a desatarse toda una situación, están los que responden en un estilo pabloviano, ante el estímulo está la respuesta, cero reflexión, cero capacidad de pensamiento, cero capacidad de análisis, la cuestión es hablar de un lado y del otro, de los que dicen van con la policía, metamos presos a todos los jueces corruptos y no distinguen que Humberto Noel es juez del fuero laboral, con situaciones delicadas a su alrededor, pero que no constituye una banda al estilo melazo. Podemos tener interrogantes con el abogado Spinelli y podría haber interrogantes, pero no hay nada que afirme algo de esto. Creo que ha sido una cuestión en principio como de ideológica, como de bueno, esto me lo dijo a mí una vez una persona sumamente respetada en el mundo del arte, era una conversación privada, me dijo mira, yo la verdad, entre que entre la policía a mi casa y entran los chorros, me quedo con los chorros, los que estábamos en el lugar lo mirábamos y decíamos, bueno, que se yo, que le cambien los químicos a este muchacho, ¿no? Bueno, por supuesto que si un día te irrumpe la policía en tu casa, te trae una orden de allanamiento, etc., etc., no debe ser nada agradable, ahora que te entren los chorros y que vos digas, prefiero que me entren los chorros, algo te pasa en la cabeza. Bueno, esto es grancismo puro devenido decálogo zafaronista. Ayer hubo un poco de todo como en botica, que llevó, creo yo, a un lamentable comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria, inficcionado por una muy mala información brindada desde Mar del Plata, completamente sesgada al respecto de los hechos. Había que ponerse a mirar y escuchar el video, alcanzaba con eso para tener una reflexión concreta. Bien, en el día de ayer, y en esto también hay que hacer una interpretación correcta de los hechos, porque si no se dice cualquier cosa, cuestioné que ni la fiscal de flagrancia, Ana Caro, ni el fiscal de turno, el doctor Lodola, tomaran la comunicación policial como marco de denuncia y lo enviaran a la justicia correccional. Lo que hizo la jueza correccional, Jorge Lina Camadro, que debe ser uno de los jueces más probos y más dignos de la República Argentina, no tengo ninguna duda de ello, dijo, no, a ver, esto no es contravencional, no, no, no me usen, esto no es contravencional y se lo mandó al fiscal general, ¿sí? A Fabián Uriel Fernández Garelo, el ex agente de inteligencia de CAMS. Garelo levantó el teléfono, lo llamó a Lodola Garelo, y le dijo, no, sí, tomá, nos tenemos que hacer cargo. Bueno, habrá que ver el devenir, lo concreto es que la información que ha dejado trascender la propia Fiscalía General, entiendo, tratando de restablecer algún puente de utilidad pública para el multiladre, indicaría que declararon ya ante el fiscal, concretamente, la persona que llevó adelante el video, que es una mujer, otra persona más que sería un turista, y el devenir de lo dicho está indicando, concretamente, que ya se evalúa la posibilidad de hacer una imputación criminal cargosa, tanto a Spinelli como a Noel. Noel, en una de las declaraciones que hizo, que después terminó en TN amenazándolo prácticamente al entrevistador, al lobo, dijo, bueno, yo actué como simple persona, no, una persona que es designada juez, alguien que es fiscal, es juez, y es fiscal todo el día, las 24 horas del día, no existe la separación público-privada. Pero hay un dato que yo les quiero aportar, que es de nuestro coleto, que es así, ay, yo les voy a contar qué dijo Noel, y qué dijo Spinelli. Noel dijo, lo que sucedió es que yo salía del Banco Santander Río solo y caminaba por la calle Güemes, cuando había una actitud de violencia en la que un abogado al que conozco, que no es mi amigo, ni nada de eso, clamaba ayuda desde el piso mientras lo tenía retenido un policía. Al acercarme, quise preguntar qué pasaba, y uno de los policías comenzó a increparme, cada vez con mayor virulencia, cuando vi cada vez que estaba más violento, me fui a buscar al presidente del colegio de Abogados para avisarle de la situación. A ver, vamos a tratar de entenderlo, nada indica que esto fue así cuando uno mira con atención y escucha el video. Pero lo interesante es esto, ¿por qué qué declara Spinelli? Escuchá porque esta es fantástica, es de ciencia ficción. Dice, salgo de Claro, local de Claro, ahí enfrente de la esquina donde está el BBA, y veo que el policía está tratando mal a Noel. Pero si Spinelli estaba en el piso, ¿cómo hizo para salir de Claro y ver que lo trataba mal a Noel? Vos no sos juez, estabas acá de campana, entonces me cruzo y el tipo me dice, otro zurdo de mierda más, ¿por qué no te vas a cagar? Yo intercedo por él y él después intercede por mí. Alguno de los dos miente, o los dos. Para tener en claro, porque pasan tantas cosas y se dicen tantas cosas y ocurren tantas cosas y las han ocurrido en el plano político, ayer volvió Pablo Moyano, trató de ridículo al fiscal y dijo que quedó claro que sobre él había una operación mediática y política. Los Moyanos siguen negando el trasiego de dinero ilegal, siguen negando la fortuna que manejan. Pero bueno, negacionistas, nada demasiado nuevo. Compartimos de vuelta un tramo del audio de este video, literalmente viral en la República Argentina. ¿Sabes qué? Hubiese cerrado el pico y no lo hubiese provocado, porque el tipo está para cuidarnos. ¿Por qué? Maleducado. Maleducado. El tipo se mata por vos, mata por vos. No importa, acá está la policía y en sus funciones. Usted es una vergüenza para la nación si es un juez. Maleducado. No, corrupto. Corrupto, maleducado. Usted no tiene vergüenza si es un juez. No, corrupto. Delincuente, retírese. Bueno, entonces, ¿qué es a ti? Retírese delincuente. ¡Salga garantista! Eso también es un juez. ¡Así estamos! Así estamos. Es una vergüenza para la nación. Estudio Jurídico Dr. Martín Ferrá, abogado. Teléfono 154-2460-51. 473-1991. San Juan 3205, Mar del Plata. Seriedad y responsabilidad en materia jurídica. Del jueves al domingo, bollo 39,90. Asado 89,90. Además, azúcar tuc 16,99. Dulce de leche colonial La Serenísima 39,99.